El centro de estudiantes durante muchos años en la escuela, más o menos dos, estuvo inactivo por cuestiones de organización con el tema de las listas, nunca terminaron haciéndose las elecciones y este año por fin todos nos pusimos de acuerdo en armar un buen centro de estudiantes y que la escuela tuviera, los alumnos más que nada, una representación y ganamos las elecciones, se hicieron el día de ayer y hoy estamos en representación de la bandera de la paz O sea que recién elegido Sí, recién fue ayer y hoy ya estamos haciendo presencia como centro de estudiantes ¿Cómo fue la participación estudiantil en las elecciones? Fue muy activa, hicimos mucha campaña, realizamos folletos, entregamos alimentos todos estuvimos pasando por todos los turnos, la escuela Malvinas tiene turno mañana, tarde y noche así que nos organizábamos en los días para pasar por todos los turnos y que los alumnos nos reconocieran como centro de estudiantes o posible lista a elegir Participaron más o menos como tres listas, fueron bastantes y fueron bastantes alumnos los que participaron ¿Y cuáles son las tareas que tienen ahora por delante luego de esta elección? Primero organizarnos como centro, ya que la escuela pasó por bastante tiempo sin tener un centro que se empiecen a realizar actividades con cooperadora para que la escuela tenga un presupuesto que sea destinado a las cosas de los alumnos, como elementos de higiene, de educación nos gustaría volver a pintar las aulas, ese tipo de cosas que son más que nada en comodidad a los alumnos y si el día de mañana surgen otros proyectos o los alumnos quieren realizar otras cosas que sepan que hay un centro de estudiantes que los avalan todo lo que decían realizar Bueno, contanos un poco esto que te consultaba al inicio, ¿no? El día de la juventud, estamos en la semana del estudiante, feliz día también para todos ¿Qué representa para ustedes hoy en día la juventud activa en los centros de estudiantes? Nos parece una tarea bastante importante, más que nada porque también nos sirve a los alumnos a realizar otras actividades donde seamos más responsables también en esas cosas El centro de estudiantes fue un tema muy importante en la escuela porque como te comentaba no hubo durante un tiempo, entonces a todos nos parecía importante que los estudiantes tuvieran una representación tuvieran alguien que pudiera ayudarlos a realizar esas actividades y bueno, hoy en día de la juventud estamos todos bastante exaltados por las actividades y las cosas que hay pero también todos tomamos conciencia sobre lo importante que es